¿Cómo logró sobrevivir 37 años con un cáncer terminal? ¿A este hombre se le olvidó morir? Sí, así como lo estás escuchando, este hombre llamado Tamatis Mouratis burló la muerte. En 1976, Tamatis Mouratis, con tan solo 61 años, recibió un diagnóstico devastador, cáncer terminal de pulmón. A pesar de haber consultado a nueve médicos en busca de segundas opiniones, todos coincidieron en lo mismo. Le informaron que le quedaban entre 6 y 9 meses de vida. Con la muerte inminente acechándolo y consciente de que no podía afrontar los elevados costos funerarios en Estados Unidos, tomó la decisión de regresar a su pueblo natal en Grecia, situado en la pequeña isla del Mediterráneo llamada Icaria. Su objetivo era pasar sus últimos días rodeado de amigos y familiares de toda la vida. Al regresar, Mouratis adoptó un cambio en su estilo de vida. Comenzó a consumir vino producido localmente a partir de las uvas de la región, siguió una dieta mediterránea, y compartía momentos con sus amigos, esperando la inevitable llamada de la muerte. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las semanas, sorprendentemente, los nueve meses pronosticados llegaron a su fin, pero en lugar de sentirse más cercano a la muerte, Samatis Mouratis se encontraba mejor que nunca. Lo que Mouratis no sabía era que la isla de Icaria ofrecía condiciones excepcionales. En primer lugar, no tenían reloj, lo que permitía a los habitantes levantarse tarde y disfrutar de siestas. Además, su dieta se basaba en frutas, vegetales y aceite de oliva producido localmente, mientras respiraban aire extremadamente puro. Los meses se convirtieron en años. Treinta años después, a la edad de noventa años, decidió regresar a Estados Unidos para visitar a los médicos que le habían dado la noticia de su limitada esperanza de vida. Para su sorpresa, descubrió que todos esos médicos ya habían fallecido. Mouratis vivió hasta los noventa y ocho años y se convirtió en uno de los casos más notorios de las llamadas áreas azules, regiones asociadas con la longevidad humana. Ahora, comparte tu reflexión sobre la lección que nos deja la historia de Samatis Mouratis. Reflexión. La historia de Samatis Mouratis nos invita a reflexionar profundamente sobre la resiliencia y el poder transformador de nuestras decisiones. Enfrentándose a un diagnóstico terminal, Mouratis optó por regresar a sus raíces en la isla de Icaria, donde encontró no solo un entorno físico más saludable, sino también una conexión significativa con su comunidad y una forma de vida más relajada. Su elección de adoptar la dieta mediterránea, disfrutar del aire puro y vivir sin las presiones del tiempo revela la importancia de aspectos fundamentales como la alimentación, el entorno y las relaciones interpersonales en nuestra salud y bienestar. La historia nos recuerda que, a veces, las respuestas a nuestros desafíos más grandes pueden estar arraigadas en cambios simples pero profundos en nuestra forma de vivir. El hecho de que los médicos que le dieron la sentencia de muerte ya no estuvieran vivos cuando regresó a los noventa años añade un toque irónico, subrayando la incertidumbre inherente a la medicina y la capacidad única de la vida para sorprendernos. Stamatis Mouratis, al alcanzar los noventa y ocho años, se convirtió en un símbolo viviente de las áreas azules, recordándonos que la longevidad no solo está relacionada con la genética, sino también con las elecciones que tomamos en nuestras vidas diarias. Su historia nos inspira a apreciar la importancia de un estilo de vida equilibrado, el valor de la conexión comunitaria y cómo nuestras decisiones pueden influir de manera significativa en nuestra calidad de vida, incluso en medio de circunstancias aparentemente insuperables. Pero, ¿dónde queda la isla Icaria? Icaria es conocida por su longevidad. Icaria es una isla griega ubicada en el mar Egeo, a 19 kilómetros al suroeste de Samos. La isla es parte del archipiélago del Egeo septentrional, ¿por qué es tan longeva? Según la investigación llevada a cabo, en esta isla se da una combinación perfecta de factores que incluyen la geografía, la cultura, la dieta, el estilo de vida y la vida social. Disfrutan del vino tinto fuerte, los juegos de domino nocturnos y un ritmo de vida relajado que ignora los relojes. El aire limpio, la brisa cálida y el terreno accidentado los atraen al aire libre a un estilo de vida activo, señala Butner en su libro The Blue Sons National Geographic, 2008, donde publicó y explicó los resultados de su estudio. Hemos llegado al final de esta historia increíble de Stamatis Mouratis, el hombre que olvidó morir. Gracias por su visita y su tiempo. Hasta la próxima. Esto es TheToditoNews. No olvides suscribirte.